y aquí fue donde estaba grabando estaba grabando donde me salió esa chica prácticamente una mujer bien al lado de la esquina de ella ahí parada atrás es un almacén un depósito que voy a limpiar si o escuchar escucharon eso reventó un foco en la parte de atrás y atrás mi foco hola hola escucharon cómo reventó el foco y prueba tengo que en el soquete no hay foco y reventó como un foco ya escucharon mi gente se reventó como si fuera un foco estando a ver mira mira